Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ¿Qué tal hermanos y hermanas, distinguidos invitados? Bueno, este es un mensaje específico para los hermanos y hermanas y las personas interesadas que sigan nuestro canal de YouTube. Específico para nuestro canal de YouTube porque también lo he publicado en Facebook. Simplemente comentar que esta noche vamos a hacer un directo, ya tocaba, y será a las 9.45 de la noche, hora de España, hora peninsular. Hoy, lunes 14 de marzo, se retransmitirá en directo, paralelamente en Facebook y en YouTube. Vamos a tocar tres temas importantes. Número uno, toda la información de la situación, de las cestas de la compra, de las cuantías por familia, de cómo va la cosa, de cómo va la organización, de qué se necesita, todo lo necesario y todo lo que muchos estáis preguntando sobre la caravana, el ámbito de actuación, localizaciones geográficas, los días de repartida, todo, inshallah. Objetivos marcados. Después voy a hablar acerca del programa de Ramadán, el programa que tengo preparado, inshallah, para llevar a cabo durante Ramadán, para más o menos ver los días, las charlas que voy a dar. Todo va a ser online, va a ser a través de la plataforma StreamYout, y será siempre a la vez en Facebook y YouTube, porque me lo permite la plataforma. Y voy a contar los días, voy a contar o voy a hablar acerca de los libros que vamos a tocar, las temáticas que vamos a tocar, inshallah, para que sepáis por lo menos de lo que voy a hablar yo, por si os interesa o no, ya que en Ramadán, alhamdulillah, hay muchos durús, y hay muchas clases en Facebook, en YouTube, y hay, alhamdulillah, mucha gente que, bueno, que da charlas, y para que sepáis más o menos los temas que voy a tratar yo, de lo que he seleccionado, inshallah. Y luego daré una charla de unos 20 minutos, más o menos, sobre un tema sorpresa, un tema muy, muy, muy interesante, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando aquí en este audio, en este vídeo, y que va a ser beneficioso, y que he preparado con mucho cariño. Así que, todo es tanto para adultos como para niños, se puede ver perfectamente en familia, y no va a haber ningún tipo de terminología fuera de lugar, inshallah. Además, es muy importante que los niños se conciencien con los temas que vamos a tocar aquí, aunque puede que a esa hora ya sea un poquito tarde para ellos, y estén ya dormiditos, para ir al cole al día siguiente. Lo dicho, un saludo para los hermanos y hermanas de YouTube, que Allah os bendiga, y estáis más que, sois más que bienvenidos y bienvenidas a la charla de esta noche, inshallah, a la cual pido Allah subhanahu wa ta'ala que ponga baraka en ella, y que sea de beneficio. Allahumma amin. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.